Queda un mes para que de comienzo la Feria de la Salud, con la que se pondrá el broche de oro al mes de mayo cordobés, que cada año comienza antes, pero en el Arenal se lleva trabajando ya varias semanas para preparar el recinto ferial para acoger a miles de visitantes durante los días 23 y 31 de mayo. La iluminación es quizás uno de los trabajos más complejos a desarrollar en una feria de una envergadura de la de Córdoba, sobre todo por la espectacular portada que emula a la Mezquita Catedral, a pesar de que en los últimos años su tamaño se ha visto reducido. La empresa Iluminaciones Jiménez de Puente Genil comenzó un par de semanas antes de Semana Santa a colocar el alumbrado en el Puente del Arenal y los arcos de luz de las diferentes calles del recinto ferial. También la portada, compleja de montar por sus dimensiones. Este jueves los operarios se afanaban para que la iluminación luzca esplendorosa, cuando el viernes 23 de mayo el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, apriete el botón que dará paso a nueve días de desenfreno, diversión, convivencia y animación. Este año el Arenal acogerá un total de 96 casetas, dos menos que la edición de 2013, de las que solo dos están consideradas como comercio joven y otras dos de comercio y restauración. Los trabajos de montaje en las casetas apenas sí han comenzado. Estos se iniciarán casi con toda probabilidad la próxima semana, ya queda menos para pisar el albero del Arenal con sabor a feria.